Hola, qué tal amigos, qué gusto saludarlos en esta noche de jueves, como todos los jueves vamos a estar hablando acerca de la historia del mundo y el día de hoy tenemos pues la parte correspondiente a la historia de Roma y bueno, lo que queremos es platicarles el día de hoy acerca de pues lo que sería la historia de Roma y bueno, pues vamos a empezar a platicar el día de hoy, déjenme nada más garantizo que estemos transmitiendo de manera correcta, amigos, para poder platicar con ustedes el día de hoy y bueno, pues efectivamente estamos aquí en vivo el jueves 29 de abril, 19.30 horas, empezamos con la historia del mundo, el surgimiento de la historia de Roma y bueno, pues vamos a estar platicando acerca de diferentes temas de la historia de Roma, en particular, bueno, pues es toda la herencia cultural que tenemos de la historia de Roma, escríbanos por favor amigos, díganos qué es lo que ustedes ven en esta sesión que podríamos estar platicando, hoy vamos a tener uno de tres programas, los tres programas van a durar 45 minutos y los programas 45 minutos vamos a y bueno, pues precisamente para eso vamos a empezar platicando con algunos, con ustedes pues acerca de lo que sería la siguiente parte de la historia, entonces bueno, pues la verdad es que lo que queremos estaremos transmitiendo, perdón, en la interrupción, bueno, pues estamos aquí nada más dando explicaciones, ya en las sesiones anteriores habíamos hablado acerca de la periodización de la historia, habíamos platicado dentro de la periodización de la historia, pues que existía una división que algunos historiadores de repente habían establecido, sobre todo historiadores de la época de la ilustración, habían dividido la historia en edad antigua, luego la parte de edad media, los años que se marcan ahí tienen un significado, el año, la edad antigua sería desde que surge la escritura hasta el año 476 en que el imperio romano, el imperio romano de occidente es invadido y se quita al emperador y se le mata, finalmente bueno, pues con esa condición ya no hay una continuidad de lo que sería el imperio romano y eso se marca como la caída del imperio romano de occidente, toda la parte europea se fragmenta, se termina convirtiendo en diferentes reinos bárbaros y eso empieza a marcar lo que sería el inicio de la edad media, la edad media va a durar mil años, poco menos de mil años y en el 1453 vamos a ver que de repente surge una nueva etapa, se marca el año 1453 porque es el año de la caída de Constantinopla por parte de los otomanos, al final van a atacar Constantinopla, va a caer la ciudad, van a seguir invadiendo lo que sería parte de Europa, van a llegar a las afueras de la ciudad de Viena y bueno pues eso va a marcar lo que sería el fin de la edad media, luego tendríamos lo que sería la edad moderna, si se dan cuenta la división se explica entre otras cosas, bueno pues que efectivamente viene la edad antigua y en la edad moderna y que en medio quedaba un periodo que los mismos ilustrados habían catalogado como edad media, porque quedaba en medio prácticamente esa es la explicación, después surge una nueva explicación a partir de la revolución francesa de 1789 y marca otro momento de la historia en el cual surgen nuevos procesos, nuevas fuerzas históricas que marcan otra época y esa es la división tradicional que se tiene sobre la historia mundial y bueno pues dentro de eso pues efectivamente estamos hablando de la historia de Roma en la parte de la edad antigua hablando ya adentro de lo que sería el imperio vamos la historia de la Roma antigua la historia de la Roma antigua va a tener estas diferentes etapas va a tener una parte de la fundación de Roma que se da en el 753 antes de Cristo con una leyenda de los gemelos que son sobrevivientes porque una loba los rescata finalmente bueno pues tenemos la parte de la república romana en el 509 antes de Cristo que va a ser un periodo de crecimiento y expansión y de guerras civiles y finalmente el 31 antes de Cristo se va a establecer el imperio romano y bueno pues vamos a ver aquí los diferentes etapas tratando de dar esta explicación de lo que sería la historia de Roma antigua entonces bueno pues platicándoles un poco más acerca de ese tema vamos a empezar a hablar acerca de lo que sería la parte del origen de Roma del surgimiento de Roma como una primera etapa bueno antes que nada también yo quisiera recomendarles vean en la página de Facebook de la revista Corposano pues el programa Mente Sana que se presenta todos los martes a las 12 en esta ocasión pasada pues se presentó este programa de piensa como un genio secretos de mentes geniales estuvo con mi invitada Mariana Hernández y ahora ese programa está en el canal de historiadores publicado en el canal de YouTube y también en Facebook entonces por si lo quieren ver por supuesto los invito a que lo vean no se lo pierdan la verdad un tema muy interesante bien miren más o menos está es una primera un primer acercamiento ver lo que sería esta mancha estas imágenes pues poco a poco vamos identificando que es el norte de África toda la parte europea todo el Mediterráneo y está marcado y bueno pues podemos ver que hay un puntito que corresponde a lo que sería el este la parte correspondiente en Italia en la península itálica un pequeño puntito esto lo podemos ver en el año 510 antes de Cristo en donde vemos que está el el la primera parte de la primera presencia de lo que sería la Roma antigua vean cómo esto va evolucionando de repente ya para el año 320 pues la expansión de Roma ya ocupa otros territorios alrededor y ya vemos una pequeña franja de tierra en medio de Italia que ya ocupa parte de la civilización romana y que ya empieza a lograr su expansión poco a poco esto va a crecer para el año 300 vemos que la expansión ha crecido de una manera mucho más acelerada del primer paso que era un puntito una pequeña ciudad a la expansión de una franja de tierra pues vemos que de repente esto se se establece en una pequeña franja más grande y luego más grande muchísimas gracias a Nuria Hudson que nos está viendo le mandamos un saludo en este día en este programa bueno pues vamos a ver el siguiente la siguiente parte miren en el 270 antes de Cristo podemos ver que ya se ocupa toda la península de Italia toda la bota itálica está siendo ocupada en el 270 antes de Cristo vean la siguiente expansión 50 años después ya se ocupa el sur de Francia ya se ocupa parte de Grecia ya se ocupa la península la isla de Sicilia la isla de Cerdeña y la isla de Córcega yéndome de sur a norte la más pequeña de las islas que se ven del lado izquierdo de Italia serían Córcega Cerdeña y Sicilia y bueno pues vamos a ver cómo de repente esa expansión se va haciendo cada vez más grande aquí pusimos la imagen de un soldado de un general griego que trató de defender a Grecia de esa expansión esta expansión llega a la zona griega y hay un general que ya quiere defender que se llama Pirro Pirro trata de defender la zona griega los romanos son verdaderamente un grupo expansionista unos soldados temibles llegan con una gran cantidad de soldados y Pirro que es muy ordenado es heredero de Alejandro Magno en sus estrategias es heredero del imperio macedónico y Pirro trata de expulsar a los a los romanos cuando se enfrenta en el campo de batalla por supuesto el enfrentamiento es temible es durísimo y al final bueno pues vencen finalmente los griegos pero Pirro va a explorar el campo de batalla después de la batalla y ve a todos los soldados romanos muertos y a la hora de ver a todos los muertos en el piso ve que todos están heridos en el frente todos están heridos en el pecho en el vientre en la cara pero no ve que uno solo esté herido por la espalda es decir todos murieron combatiendo no murieron huyendo y entonces Pirro se queda verdaderamente sorprendido no había visto nunca antes Pirro el griego nunca había visto antes soldados tan valientes y tan entregados tan inspirados con una batalla y con una ferocidad enorme y a la hora de ver eso pues al final termina diciendo oye es que está impresionante increíble que haya sido esta la defensa de los romanos y precisamente en esa condición pues al final él termina contando los muertos y es que no puede ser es una victoria pero vamos ganamos pero fue bajo una victoria costosísima y a la hora de ver esa victoria costosísima pues ve la cantidad de muertos y hace una frase célebre que se queda en nuestra memoria como parte de nuestra cultura él habla acerca de una victoria vamos de que esta victoria es costosa y dice otra victoria de estas y estoy perdido y bueno pues desde ese momento se conoce el término de victoria pírrica que es precisamente del general Pirro que combate pero le cuesta tanto ganar que al final es tan costoso que no le hubiera convenido ganar es una que es un que es un costo enorme haber ganado entonces eso se le conoce como victoria pírrica de acuerdo ese es un término muy utilizado pues en lenguaje culto que más bueno tenemos que para el 190 ya la expansión había ocupado parte de españa vean como la expansión de los romanos empieza a irse a la zona de hispania vamos a ver la para el 140 ya se hace en expansiones todavía sobre las islas baleares y bueno sobre el sur sobre el norte de áfrica ya esa zona se le llama se llama este el cartago y después bueno pues aquí dentro de lo que sería cartago habrá que destacar que los romanos se van a enfrentar a los cartagineses los cartagineses son africanos son el punto que vimos aquí de áfrica actualmente se ocupa es ocupa la zona de túnez y bueno pues en esto es que de repente hay un enfrentamiento por supuesto que hay explicaciones económicas hay explicaciones de rivalidad sobre el control del mediterráneo son las mercantes que se empiezan a dominar por supuesto que además cartago tenía influencia sobre las islas de italia y al final terminas viéndose afectado por ese dominio por parte de los romanos y va a haber un enfrentamiento que es lo que van a hacer los cartagineses que es algo sorprendente van a armar un ejército enorme y van a irse por áfrica hacia la parte de occidente no sé si vean mi cursor se van a ir hacia occidente se van a cruzar por españa se van a ir subiendo hacia el norte por españa y van a pasar los pirineos después van a pasar los alpes suizos con elefantes los elefantes normalmente muchos romanos no conocían los elefantes los elefantes africanos que utilizaban los cartagineses en las batallas y con esa cantidad de elefantes van a pasar todo este territorio y van a atacar roma y entonces aquí roma se va a ver sumamente este peligro en peligro un peligro espantoso al final va a haber una serie de coyunturas que van a hacer que los cartagineses se retiren y no tomen roma ese va a ser un error y al final este error es lo que provoca que los romanos tomen el contraataque hasta que en cartago el general cartagines que se llama aníbal tenga que regresarse y son derrotados y bueno que la verdad es que esa guerra va a ser una guerra importantísima dentro de lo que sería la historia del mediterráneo y esa guerra pues marca un hito en la historia se le conoce con el nombre de guerras púnicas las guerras púnicas toman el nombre de que cartago era una colonia de fenicia aún cuando sabemos que los fenicios ocupan el levante mediterráneo ocupan la zona extrema este del mediterráneo aquí estaban los fenicios los fenicios eran navegantes viajaban a las diferentes islas a chipre a creta a la zona de la de este espacio de mar entre lo que sería sirene y la parte de cartago y finalmente bueno pues hacían esas navegaciones un punto importante era cartago y ahí vivían los fenicios ante los romanos por el origen del nombre de los fenicios escribe con p con con como si fuera punicios y los punicios que son los fenicios pues dan el nombre de que cartago hace un enfrentamiento ante roma y los fenicios y por eso el nombre de la guerra se convierte en guerras púnicas las guerras púnicas son las guerras entre roma y cartago van a pasar dos generaciones entre a mil carbarca que sería el primer rey que se va a enfrentar a los romanos y después aníbal y asdrúbal que van a ser hermanos que van a combatir a los romanos van a combatirlo precisamente con elefantes los elefantes aplastaban a los soldados los elefantes agarraban con sus trompas a los soldados y los destrozaban era temible el enfrentarse con los elefantes los elefantes pocas veces eran batidos por un por un grupo de soldados al final los elefantes eran fuertísimos y terminaban agarrando a un soldado lo aplastaban con sus patas o lo agarraban con la trompa y lo destripaban y bueno pues la verdad es que es una cosa espantosa lo que los cartagineses pusieron en peligro a roma pero finalmente roma va a ganar después bueno pues efectivamente eso hace que el dominio de áfrica se termine convirtiendo una verdad poco a poco los romanos van expandiéndose en el año 70 terminan expandiéndose a la zona de Asia menor la actual turquía y finalmente bueno pues van a empezar a hacer su expansión en el año 40 acuérdense que a los vamos y lo vamos a platicar a los 50 años prácticamente del nacimiento de julio césar 50 antes de cristo porque él nace en el año 100 antes de cristo él va a invadir las galias que corresponden a la zona de francia y bueno pues eso es lo que anexa estos territorios al igual que otros soldados van a hacer expansiones sobre etruria y sobre la zona de actual siria esa expansión se lograría de una manera muy importante julio césar va a terminar involucrándose en una relación con aquí está la imagen de julio césar en una relación con cleopatra pero finalmente cleopatra va a caer en desgracia y va a ser tomada por parte de el sobrino de julio césar que se llama octavio que va a anexar el territorio de egipto que es esta parte de acá y bueno pues al final vemos todo el mediterráneo dominado por roma lo que porque cambió de color bueno pues porque sucede que en este momento también el sobrino de julio césar funda el imperio romano y bueno que la fundación del imperio romano pues hace que cambie el color para que lo marquemos con esa característica para el año 20 después de cristo ya no tenemos el signo de menos ahora ya los números van a empezar a contar para arriba en el año 20 pues vemos toda esa expansión todo el territorio europeo digo todo el territorio del mediterráneo está ocupado por parte de roma que más bueno pues por supuesto para el año 70 vamos a ver expansiones todavía enormes se va a cruzar hacia la parte británica va a haber algunas expansiones sobre el mar negro va a expandirse más hacia el oriente hacia la zona de la antigua babilonia se va a la expansión siguiente vean cómo los territorios han crecido cómo de repente podemos ver el aumento en el 230 después de cristo prácticamente se ocupa toda la isla de inglaterra todo lo que sería el levante mediterráneo se hace una expansión enorme ahí evidentemente estamos hablando toda la zona donde había nacido jesucristo en el año 0 y en el primer siglo de nuestra era pues se había fundado el cristianismo y bueno pues al final vemos que de repente el territorio de estar creciendo va a disminuir déjame regresar un poco las láminas hacia los hacia los pedazos anteriores para pasar de manera rápida vean esto como de repente la expansión se está haciendo enorme como empezamos a ocupar más territorio finalmente como la expansión es cada vez más grande hasta que finalmente en el año 300 vemos la máxima expansión del territorio es el paso entre marco aurelio y el emperador cómodo y al final ahí empieza la decadencia lo que es el imperio el imperio para el siglo 4 va a empezar a disminuir su territorio antes a primero empieza a tener una serie de conflictos graves por los cuales de repente se decide hacer una división del imperio en dos pedazos el emperador termina dividiendo el imperio en dos partes va a cedérsela a sus dos hijos que van a poner las capitales en dos lugares en roma la parte azul y en constantinopla la parte verde que vamos a ver constantinopla se encuentra en este punto y bueno pues al final vamos a ver todo lo que sería este territorio ocupando la roma de occidente y todo este territorio ocupando la roma de oriente y bueno pues poco a poco este esta expansión termina siendo enorme no se puede administrar todo ese territorio de una manera eficiente empieza a haber una serie de problemas empieza a caerse el imperio y empieza a deshacerse la reducción de territorio empieza a ser cada vez más enorme aquí nuria nos dice pero ese solo es el imperio romano de occidente no bueno en realidad aquí estamos hablando ya de los dos imperios el imperio de occidente el azul y el imperio de oriente el verde de acuerdo el imperio romano de oriente también la lógica habría que tener también aquí otra lógica parte de la lógica de la explicación es que una parte la parte azul corresponde a la parte latina de roma y la parte verde corresponde a una parte griega entonces al final también van a tener influencia entre esa división la zona griega continuó teniendo tradiciones griegas va a tener una expansión griega muy importante toda la influencia griega se va a mantener y cuando finalmente la roma que está de color azul la roma de occidente caiga pues la roma oriental va a mantenerse pero con el lenguaje griego con las tradiciones griegas y así se va a mantener mucho tiempo entonces al final bueno pues se dice que la herencia cultural de este imperio termina pasándose hacia el norte se va a ir perdiendo después y bueno por eso los sares de rusia y después los mismos rusos consideran ser herederos de esa parte verde vamos a ver la siguiente bueno pues efectivamente en el año 450 hay una recuperación de algunos territorios pero poco a poco empieza a destruirse aquí qué personaje destacaría yo a aníbal digo a atila atila el 1 atila el 1 es un personaje que viene desde mongolia desde china pasa por todo el territorio ruso va a invadir el norte de europa y va a terminar llegando a las puertas de roma es el papa el que finalmente sale a las puertas de roma y va a ir al campamento de atila y le va a decir que si ataca la ciudad de roma va a sufrir un castigo el castigo de dios el papa va a salir con todo su ropa y con una ceremonia religiosa por eso también atila se ve muy impresionado por la salida del papa y bueno pues lo ve en sus ropas blancas y por supuesto que le va le va a tener cierto respeto al verlo como una figura sacerdotal y al final atila va a terminar retirándose pero esto no va a impedir que poco a poco el imperio vaya cayendo para el 480 va a caer todo el imperio 476 es el año verdadero todavía se mantienen algunos vestigios en la zona norte de grecia la parte de albania la parte austria que terminarían siendo una parte de la roma sobreviviente y finalmente bueno pues es que el imperio romano ya era caído en el 476 como ven la única parte que se conserva es la parte verde la parte correspondiente a la roma oriental que ocupa el mar negro que ocupa todos los balcanes toda la zona de grecia que ocupa todo el levante mediterráneo hacia menor y la parte de egipto eso va a caer en otros momentos es lo que destacaría aquí bueno pues vale la pena y nombrar como parte de los vestigios arqueológicos la ciudad de pompeya que se encuentra al sur de italia en el empeine de la bota itálica esta ciudad es una ciudad enorme es una ciudad muy rica que tenía muchísima actividad económica prácticamente también una ciudad de retiro para la gente que vivía en la ciudad de roma y ahora tenía una serie de actividades de muchísima riqueza al fondo de esta fotografía se ve el monte de vesubio un volcán este volcán hizo erupción a finales del siglo primero y va a enterrar la ciudad de cenizas va a hacer mucha destrucción con los temblores con el fuego que arroja con el humo va a destruir parte de la ciudad pero el hecho de que haya caído muchísima ceniza vamos provocó que la ciudad fuera cubierta por ceniza y finalmente la ciudad se conservara perfectamente hoy bueno pues se han hecho excavaciones y se han descubierto una parte importante de la ciudad ahí podemos ver como una parte importantísima de la ciudad pues está ya descubierta se ha quitado la ceniza la han sacado ya sabrás el trabajo es enorme es inmenso y bueno pues la verdad es que ahí se ven el trazado de las calles las casas los teatros los lugares públicos es algo muy impresionante cómo se conserva dentro de las excavaciones se encuentra esta estas características adentro de las excavaciones que de repente estuvieran haciendo encontraban huecos que conforme los arqueólogos hacían excavaciones finalmente tenían adentro un esqueleto dicen esto vamos empezó a buscar explicaciones y finalmente la parte del descubrimiento que se hizo sobre la ciudad pues arrojó que de repente esos esqueletos los mismos arqueólogos dijeron oye vamos a llenarlos con alguna pasta como si fuera yeso entonces si encontraban un hueco llenaban de yeso ese espacio esperaban a que secara finalmente hacían la excavación y entonces a la hora de que ya salía lo que estaba el hueco que servía como molde arrojaba estos estas figuras estos cuerpos este es un personaje que murió en la erupción del vesubio que estaba en la ciudad finalmente cayó muerto fue cubierto por la ceniza y se conservó todo ese espacio porque al final se solidificó se puso duro y finalmente pues se consumió el cuerpo pero se quedó el esqueleto a la hora de que hacen ese tratamiento pues encuentran estas figuras son muy impresionantes esto se encuentra en una calle aquí vemos parejas vemos personajes diferentes por supuesto que además tomando posiciones verdaderamente sorprendentes verdaderamente algo impactante a la hora de estar viendo lo que sería la destrucción de la ciudad esta es una imagen que pretende mostrarnos cómo se hizo esa erupción y cómo toda la ceniza terminó cayendo sobre la ciudad porque la gente no pudo huir porque parte de los gases que arrojó la el volcán son gases venenosos y al final terminó matando a la gente entonces bueno pues esa es parte de la destrucción que se hizo aquí vemos por ejemplo un niño que se estaba tapando la cara así terminó siendo cubierto por la ceniza y se murió lo cual quiere decir que también la ceniza lo cubrió muy rápido y vemos un perro que está muriendo precisamente por los gases venenosos y bueno ahí se le ve su correa todas estas son figuras hechas con yeso o con pasta pero que al final se encontraban de eso dentro de esos huecos que fueron descubiertos en en roma en pompeya que destacaríamos aquí la herencia de roma la herencia de roma es importantísima en cuanto al esplendor hay un momento en el cual roma dejó de tener guerras internas fue una ciudad próspera con riqueza con gente que vivía en elegancia en este lujos y bueno pues este periodo se le conoce como la pax romana siempre se deseó y siempre es una referencia hablar de la pax romana por supuesto estamos hablando de todo un imperio que se encontraba en una unidad todo unido todo gobernado desde el desde el emperador con las dificultades de comunicaciones que eso implicaba hoy gobernar por ejemplo un país como méxico pues por supuesto que es algo complejo complejísimo es muy es mucha la extensión y aún así existe mucha comunicación abierta hoy si quieres hablar con una persona pues lo puedes hacer por medio de teleconferencia hablando con gente en españa en europa en este en áfrica en asia y por supuesto hasta puedes trabajar a distancia pero por supuesto que de todas más tiene sus grandes dificultades de administración un país ahora imagínate hace dos mil quinientos años o hace dos mil años que el imperio tuvo esa expansión enorme al final bueno pues vemos toda esa expansión de roma grandísima la parte de de esta expansión termina siendo un tema sorprendente pues para la historia que más roma tuvo muchas instituciones empezó a establecerse un orden político un orden cultural un orden religioso también un orden jurídico había leyes y las leyes se manejaban dentro de juzgados había baños públicos había gobernantes había divisiones de poderes existía un senado y entonces bueno la verdad es que de repente dices oye es que estas instituciones terminan siendo una explicación importante del orden romano y pues estamos hablando de una gran cantidad de instituciones que heredamos al final dentro de lo que sería esta historia por supuesto toda la actividad económica con la especialización que tiene diferentes personajes había gente que hacía plomería y hacía tubería y se ponían en las casas las tuberías para poder llevar el agua había gente que construía casas había gente que vendía ropa que vendía alimentos que abastecía ciertos beneficios que abastecía este muebles entonces imagínate toda esta cantidad de actividades por supuesto hacen una sociedad muy compleja en toda la expansión del mediterráneo es algo también muy impresionante todo el orden jurídico hoy nuestras leyes hoy nuestras leyes terminan siendo herencia de las leyes romanas del orden jurídico romano las leyes romanas establecen muchas de las características de lo que serían las leyes actuales los códigos actuales entonces al final también eso termina siendo una herencia cultural importantísima uno de los temas que también heredamos de roma que por supuesto en parte la toma de grecia por supuesto estamos hablando de grandes expresiones de literatura que destacaría yo dentro del orden literario destacaría por supuesto narrativa mitológica la eneida de virgilio que al final terminaría siendo parte de la explicación de la fundación de roma todos los historiadores y por supuesto los oradores marco tulio cicerón un gran orador deja todos sus discursos y puestos en lo que sería su misma este historia catilina este al final este terminan siendo los discursos la historia de las memorias de julio césar y por supuesto todos los poemas que conocemos de la historia de roma arte y arquitectura todo el mediterráneo está enormemente plagado de obras arquitectónicas romanas el ejército la formación de los ejércitos la administración de los ejércitos es algo sumamente complejo y por supuesto que habría que saber que el cristianismo que nació en el primer siglo a principios del primer siglo en la zona de levante mediterráneo termina llegando a los pocos años a la ciudad de roma y termina expandiéndose para después de dos siglos y medio convertirse en la religión oficial del imperio romano todo el todo el mediterráneo se convirtió al cristianismo por obligación por orden institucional por parte de roma y bueno por supuesto esa herencia termina siendo una herencia cultural para nuestro presente no podemos hablar de un mundo actual sin el orden y la herencia cultural de roma con su cristianismo evidentemente y con todos los otros puntos que nombramos aquí por supuesto deberíamos estar pensando en que eeuu eeuu o europa tiene una grandísima herencia cultural en parte en roma muchas de las ciudades actuales importantes fueron fundadas por los romanos y en europa y en eeuu unidos bueno el ejemplo del imperio romano termina plagando las condiciones de toda de toda su forma organizacional su forma política washington toma como modelo las las construcciones romanas con su capitolio con su casa blanca con su este sus columnas que al final terminan poniendo un ejemplo de lo que sería la herencia cultural romana bueno amigos también yo quisiera compartirles en este programa que los martes en la tarde a las 7 de la noche tenemos el programa triálogos una mesa redonda donde se verá de diferentes temas del presente en temas contemporáneos en esta ocasión hablamos el martes pasado de benito juárez y bueno se hizo ahí la discusión en la mesa de lo que sería el benemérito de las américas participan en nuestro gran filósofo nuestro politólogo y nuestro gran geógrafo economista que al final terminan haciendo discusiones sobre lo que sería y triálogos les invito a que consulten triálogos en youtube en facebook que vean todas las publicaciones que se tienen de triálogos y que lo vean en vivo todos los martes a las 7 de la noche por la revista corposano en facebook y bueno pues vamos a continuar roma surge como fundación tradicional como leyenda de lo que sería la herencia la presencia de los gemelos rómulo y remo rómulo y remo pertenecen a una familia real a una familia de una herencia un personaje después de que cayó la ciudad de troya troya cae en el siglo 12 antes de cristo es quemada las habitantes son de son son muertos la ciudad es destruida el odio que tienen los griegos sobre la ciudad de troya es enorme y cayó la ciudad de roma uno de los sobrevivientes termina logrando huir de troya y finalmente este personaje se llama eneas eneas va a navegar por todo el mediterráneo va a estar navegando huyendo de troya y huyendo de los griegos finalmente va a llegar a la zona de italia que esa es la tradición legendaria que se establece aquí de él desciende una familia real que va a hacer dos cosas una van a fundar la ciudad de este alba longa la ciudad de alba longa la ciudad de alba longa es una ciudad legendaria dentro de esta leyenda y ahí van a vivir diferentes personajes un usurpador va a tomar el poder y va a desplazar a la familia real y va a matarlos a todos y finalmente va a dejar vivo a un abuelo que sería heredero del trono y va a ver a dos bebés que son unos gemelos que son estos niños Rómulo y Remo finalmente van a ser lanzados vamos, se le ordena a un sirviente que mate a los niños y el sirviente lo que hace es que los va a abandonar en el bosque y estando en el bosque ahí pretende que las fieras se los coman y que mueran de hambre entonces al final bueno pues esa era la condición ¿qué pasa? que finalmente una loba que estaba cerca de ahí ha tenido a sus lobesnos y bueno pues sucede que finalmente va a adoptar a los bebés en el bosque los va a acercar los va a hacer que se alimenten de la loba la loba capitolina que se llama Luperca y la loba Luperca va a alimentar a los bebés e impide que estos bebés mueran entonces al final estos bebés van a sobrevivir después los van a rescatar unos campesinos y van a crecer y conforme la leyenda de repente se va armando cada vez con más elementos que conforman la historia de Roma finalmente estos bebés van a crecer y van a ir a recuperar la ciudad de Alba Longa van a poner al tirano que quitó a la familia real y van a restablecer a su abuelo pero se van a ir de este lugar para fundar la ciudad de Roma y bueno pues aquí ya los vemos grandes a los gemelos que se van a llamar Rómulo y Remo Rómulo y Remo van a fundar una nueva ciudad porque decimos ya aquí vimos al tirano que había quitado a nuestro abuelo al que había quitado a la familia real ellos al final deciden que el mejor camino es fundar una nueva ciudad en el centro de Italia estando ahí van a encontrar un lugar junto al junto al río Tíber que está conformado de varias colinas y van a escoger dos colinas para colocarse ellos van a decir sabes qué pues tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer para poder fundar la ciudad y entonces lo que deciden es que va a haber alguna señal del cielo estando ahí en la mañana de repente a uno de ellos se les aparece cinco águilas que van a sobrevolarlo durante la mañana durante un rato entonces va a contar a las águilas van a ser cinco y él está sentado en un en un monte en el monte palatino sucede que al final del día al otro hermano se le van a aparecer siete águilas pero en la tarde y entonces bueno pues al final él va a reclamarlo en el monte capitolino entonces al final ellos estaban sentados en dos montes se les van a aparecer unas águilas en la mañana y en la tarde y la discusión va a empezar porque uno va a reclamar oye a mí se me aparecieron primero las águilas y por eso yo soy el elegido por los dioses para fundar la ciudad y ser su rey y el segundo hermano va a empezar a discutir sí pero a mí se me aparecieron más se me aparecieron siete entonces pronto yo debo ser el que se reconoce como rey al final los dos hermanos se van a pelear y dentro de su pelea cada quien va a empezar a construir su propia ciudad uno de ellos Rómulo va a marcar con un con una vara pues el piso y va a marcar unas rayas que establecen el límite de la ciudad y dentro de ese límite de la ciudad pues va a ver si se cruza o no la gente para este vamos va a poner las limitaciones para que la gente no pase para que él administre ese espacio al final va a aparecerse ahí su hermano Remo y lo va a le va a reclamar y entonces sucede que empiezan ahí a pelearse y Rómulo amenaza a Remo diciéndole si tú cruzas el límite de la ciudad yo te voy a matar y finalmente de ese enfrentamiento pues ahí vemos que están construyéndose la ciudad ya se habían empezado a hacer algunos muros y bueno pues sucede que al final van a matar a Remo y entonces Rómulo va a fundar la ciudad la ciudad la va a fundar en el 753 antes de Cristo según la tradición romana van a contar los años si se fijan en láminas anteriores yo había puesto la guerra pero ya en el año 12 ¿cómo es posible que Eneas haya huido haya tenido un hijo y después pues algunas pocas generaciones posteriores para que nacieron los bebés evidentemente esta es una leyenda que no cuadra en cuanto a tiempo los tiempos que se están marcando en generaciones son imposibles que se han marcado hay 700 años de diferencia pero bueno de cualquier modo al final los romanos siempre adoptaron esta como leyenda de origen ¿por qué? porque siempre adoptaron la cultura griega como una cultura respetable como una cultura de origen y como una cultura importantísima Gustavo Pinobo nos está viendo muchísimas gracias Gustavo que gusto que nos estés viendo en este programa para poder platicar acerca de lo que sería la historia de Roma entonces bueno pues aquí vimos como los romanos siempre hacían referencia a la guerra de Troya como parte de sus orígenes y por supuesto estamos hablando de 600 500 años de diferencia y bueno pues al final vamos a ver la muerte de Remo como el origen de la ciudad matado por su hermano y por supuesto que no tiene mucha lógica la 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 cronología pero bueno pues al final aquí vamos a ver lo que sería la construcción de la ciudad antes de pasar a esta lámina lo que sería esta explicación bueno quisiera yo que entendiéramos con esta lámina que Rómulo tiene seguidores Rómulo va a tener a sus soldados que van a estar cometiendo con él que salieron de Albalonga que van a estar esperando que él también funde la ciudad van a construir la ciudad pero no hay mujeres entonces al final pues cómo van a continuar y poblar la ciudad y habitarla si no tienen mujeres entonces lo que hacen es invitar a los vecinos hay una ciudad cercana que se llama Sabina y la ciudad de Sabina pues van a invitarlos porque van a ofrecer unos unos juegos unos juegos deportivos como parte de una ceremonia religiosa recordemos que los juegos atléticos los juegos deportivos que celebran en Roma en Grecia que al final es adoptado también por los romanos pues al final termina siendo un elemento que copian un elemento que heredan entonces al final tenemos aquí la presencia de una fiesta se hacen las celebraciones se van a hacer competencias y una de las competencias es la carrera se van a poner varios soldados de Rómulo enfilados para la carrera larga luego vamos a ver a los soldados Sabinos también colocados en la línea y a la hora que se marca el arranque de la carrera que dicen arranque en ese momento los soldados Sabinos salen corriendo dentro de la misma competencia pero los soldados romanos van a dirigirse hacia las mujeres las van a a raptar y las van a meter adentro de la ciudad amurallada y van a raptar a las mujeres de los Sabinos entonces los Sabinos van a estar enojadísimos aquí vemos en esta imagen que representa lo que sería el rapto a las Sabinas una parte un episodio del rapto a las Sabinas pues que las murallas de la ciudad son enormes son infranqueables bueno no van a poder pasar los romanos van a estar adentro van a a raptar a las mujeres y con las mujeres van a formar familias al final van a tener a sus esposas van a tener a sus hijos y van a empezar a poblar la ciudad los Sabinos están enojadísimos y van a ser enemigos de los romanos y dentro de esa enemistad se van a enfrentar y van a estar buscando en qué momento invaden la ciudad y destruyen todo van a buscar a una la forma de entrar la ciudad de Murallada tiene unas puertas enfranqueables también y los Sabinos lo que van a hacer es que de repente hay una sirvienta de los romanos que se llama Tarpeya y la sirvienta le terminan la terminan llamando y diciéndole entre su lenguaje porque no se entienden completamente le dicen que les abra la puerta en secreto y Tarpeya dice si yo les voy a abrir la puerta pero si me entregan lo que traen en los brazos porque los Sabinos utilizaban algunos dibujos algunos brazaletes cadenas y bueno Tarpeya está esperando que les regalen esas cosas para poder abrir la puerta entonces los Sabinos van a aceptar van a esperar algún momento en que Tarpeya abra la puerta Tarpeya va a abrir y van a entrar y a la hora de entrar dicen ah si te vamos a dar lo que traemos en los brazos pero en los brazos los Sabinos traían escudos y aplastan a la mujer con todos sus escudos y la matan y van a entrar a la ciudad y van a empezar a enfrentarse a los romanos algunos romanos van a tratar de defender la ciudad y bueno dentro de este enfrentamiento salen las mujeres a pacificar ahí en medio diciendo no no se maten no se enfrenten porque ahora sucede que son nuestros esposos y son los padres de nuestros hijos y no queremos que los maten entonces las mujeres van a intervenir para para establecer la paz entre los Sabinos y los romanos y bueno pues al final esa paz es lo que representa esta pintura esa intervención de las mujeres en medio pues para que no maten a sus esposos o que los romanos no maten a sus hermanos y a sus padres y bueno pues al final ese enfrentamiento es lo que establece esta imagen del rapto de las Sabinas que después es inspiración de este pintor francés que se llama Jacques Louis David esta pintura se encuentra en el museo de Louvre es una pintura monumental es enorme y bueno pues efectivamente refleja todos estos detalles la ciudad amurallada la roca tarpella que se ve al fondo los soldados sabinos y los romanos enfrentándose por supuesto multitudes pero también hay que entender que Jacques Louis David vivió en la época de la revolución francesa y ya después de que pasó en la revolución francesa en el siglo 18 de nuestra era pasaron épocas terribles se mató al rey se guillotinó gente se dio el terror se persiguió se persiguió a los cristianos o se persiguieron a los revolucionarios hubo enfrentamientos de guerra civil hubo enfrentamientos con los europeos una guerra atroz Jacques Louis David da una imagen con esta pintura haciendo remembranza una leyenda romana porque por supuesto para la revolución francesa es una inspiración todo lo que vivieron los romanos en la época espléndida de Roma la época antes de la república y durante la república si les parece ejemplar en la fundación del mundo moderno debe darse en función de cómo cuando Roma funcionaba de una manera maravillosa y bueno pues precisamente haciendo remembranza de la historia de Roma como un ejemplo Jacques Louis David pinta esta pintura pone a las mujeres en medio pero si se fijan las murallas simulan también la cárcel de la Bastilla que fue tomada por los revolucionarios franceses al final lo que vemos es un tumulto la Bastilla al fondo la gente matándose entre todos los enfrentamientos entre revolucionarios y antirevolucionarios o contrarrevolucionarios y las mujeres en medio pidiendo que se pacifique todo ya es momento de la conciliación era el mensaje de esta gran pintura monumental de Jacques Louis David que se hace en el siglo XVIII en remembranza de la leyenda del rapto a las sabinas hay muchos ejemplos del rapto a las sabinas hay esculturas impresionantes del rapto a las sabinas pero bueno llama mucho la atención lo que sería esta historia ahora entonces esta es la historia legendaria el origen legendario de de Roma Roma tiene un origen en la parte de los etruscos los etruscos es una población que se estableció en la zona de Toscana la zona de Toscana es la parte más meridional de lo que sería el la la bota itálica la parte más al norte dentro de esta misma historia deberíamos estar diciendo que aquí seguramente estos grupos surgieron por orígenes migratorios venían del norte de Europa y terminaron poblando la zona de Toscana la zona más al sur yéndose hacia el centro y finalmente se establecieron en ciudades en el centro de Italia y bueno que al final ellos hablaban un idioma parecido al latín y precisamente pues es un origen latino de lo que sería esta cultura estos tenían los primeros pobladores y los que originarían el surgimiento de los romanos los etruscos vivieron en la zona romana del centro de Italia entre el siglo ocho antes de Cristo y el siglo cuatro antes de Cristo y ver hasta el final es ahí donde se conforman civilizaciones aquí ya vemos expresiones culturales que son parte de la gran civilización de los etruscos vemos aquí como ya utilizan instrumentos musicales hacen imágenes de que están tomando vino con esa copa tienen vestimentas de colores cosa que llama mucho a la atención el colorido de la ropa que se está reflejando aquí bueno por supuesto que estamos hablando de una historia muy interesante y estos etruscos al final terminan ocupando la zona decimos de la toscana después del centro de Italia y bueno pues al final es ahí donde se originan varias ciudades finalmente ahí vemos también en ese mapa la presencia de los sabinos y bueno pues al final como de repente estos grupos terminan influenciando en esa zona aquí también sabemos que hay un grupo de pobladores seguramente también de alguna migración que rodea a los etruscos y que al final terminan absorbiéndolos y bueno pues al final esa absorción por supuesto hace una fusión cultural también está llena de violencia pero bueno pues al final hace que los etruscos y los latinos terminen siendo el origen de Roma Roma primero como ciudad que convive con otras ciudades y después logra su expansión sabemos que el primer rey de Roma es Rómulo por lo menos a nivel legendario los romanos van a tener siete reyes seguidos uno de esos reyes va a ser Rómulo el primero y el último va a ser Tarquino el soberbio aquí vemos la imagen de un escudo que representa Tarquino el soberbio el último de los reyes que finalmente vive en el siglo sexto antes de Cristo en el 509 antes de Cristo lo van a deponer y a la hora de quitarlo pues al final va a terminar siendo el que origina lo que sería la destrucción de de la monarquía y el surgimiento de la república como segunda etapa de la historia de Roma del 753 que se funda Roma con Rómulo hasta el 509 va a haber siete reyes y el último va a ser Tarquino el soberbio seguramente la palabra soberbio viene a cuento precisamente por la pregunta que nos hace Nuria viene a cuento por el porque efectivamente pues es una persona que no es humilde que vive bajo lujos que está por supuesto a Tarquino el soberbio se le relaciona mucho con corrupción con destrucción con despotismo termina siendo un tipo de espota un tipo que no quiere a la población termina creyendo que se merece ese reconocimiento la monarquía de Roma que haya un rey también viene junto con la presencia del senado el senado es un grupo de representantes de la población que van a gobernar junto con el rey entonces todas estas monarquías tienen al senado junto los reyes no es que se hayan vuelto reyes y después su hijo se vuelve rey cuando un monarca muere el senado elige a un candidato y terminan pasando varios candidatos concursando finalmente escogen cuál va a ser su rey un poco el estilo de lo que serían los espartanos es la forma en que lo van a copiar y bueno pues al final terminan eligiendo a su gobernante este se va a convertir en monarca pero Tarquino el soberbio cayó en muchos vicios va a tener un hijo que se llama sexto si Tarquino soberbio era un déspota un tipo soberbio un tipo agresivo un tipo que que no tiene ninguna humildad evidentemente su hijo va a ser igual bueno es muy probable y lo que representan es que dijo sexto el hijo de Tarquino soberbio termina siendo un muchacho bastante violento holgazán prepotente y va a buscar a una mujer una mujer muy bella que se conoce en la historia de Roma como Lucrecia aquí la reflejan en una pintura moderna a Lucrecia Lucrecia es una mujer muy bella que va a estar este casada va a tener ahí también dentro de la costumbre romana va a tener su familia su papá está por ahí entonces bueno pues sucede que Lucrecia estando sola se va a aparecer sexto sexto va a abusar de Lucrecia la va a amenazar con una lanza y a la hora de amenazarla le dice sabes que yo te voy a matar antes de que pegues cualquier grito y voy a abusar de ti si no si no permites que yo comete este abuso pues al final te voy a matar si no lo permites lo que voy a hacer es agarrar uno de tus sirvientes y los voy a sacar a la calle y lo voy a matar y lo voy a colgar ahí en público y voy a decir que tú y él los descubrí yo cometiendo un acto impuro y por eso es que tú vas a salir deshonrada entonces al final Lucrecia no va a poner resistencia y sexto el hijo de Tarquino soberbio va a cometer ese abuso sexual sobre Lucrecia y bueno pues así es como de repente va a deshonrar a Lucrecia al día siguiente Lucrecia va a llamar a su esposo va a llamar a su padre y les va a decir lo que pasó les va a contar lo que sucedió y va a agarrar un cuchillo y se va a suicidar precisamente diciendo pues permití que me deshonraran y bueno pues al final termina matándose Lucrecia suicidándose y los lo que va a pasar es que está la indignación de toda la población de Roma que va a empezar a pedir que quiten a Tarquino el soberbio y a su hijo lo castiguen y bueno finalmente este abuso pues es la gota que derrama el lazo y por eso es que terminan quitando a Tarquino el soberbio el que va a dirigir toda la revuelta se llama Bruto Lucio Bruto bueno pues al final va a quitar a Tarquino el soberbio y ya no van a permitir que exista ningún otro rey en Roma a partir de ese momento se va a establecer el modelo de la república el que gobierna es el senado y bueno pues vamos a entrar en otra etapa de lo que sería la historia de Roma y bueno pues efectivamente amigos con esto terminamos de platicar lo que sería la historia del día de hoy platicando hasta lo que sería la historia del surgimiento de Roma y pues nos da mucho gusto haber platicado con ustedes este ratito un ratito muy agradable un ratito muy importante para poder hablar acerca de lo que sería la historia de Roma y bueno pues nada más con esto terminamos lo que sería esta historia de Roma y les agradecemos que nos hayan visto no se pierdan el próximo programa el próximo jueves hablar otra vez acerca de la historia de Roma y bueno pues que sea así de interesante vamos a seguir avanzando cronológicamente en el tiempo hablamos de Roma de la edad media y después de la edad moderna hasta llegar a las guerras y lo que sería nuestra historia presente y bueno pues muchísimas gracias no se pierdan todos los programas que estamos viendo en Historiadores ahí tenemos cápsulas históricas tenemos este curso de historia y tenemos otros programas que estamos compartiendo con ustedes que nos da muchísimo gusto muchísimas gracias amigos nos vemos que les vaya muy bien hasta luego